Tenemos de vuelta al Betito. Hola, ¿cómo está, gente? A ver, ¿qué vamos a hacer esta semana? Seguro con acetona. Vamos a retirar el foam. Poner un poquito. A la madre. Es decir, ¿por qué no lo enseñan? Pero nice. Como ácido. ¿Tú crees que funcione? Sí, digo, deberían hacer el talo que vamos. Hola, Betito, tenemos todo. La acetona, los boquitos y el traste. Poquito, ¿no? Sí, no, él dice que es poquito. Siempre me pasó de la época, pero no. ¿Así? Un poco más. ¿Esta es amarilla? Bueno. Ya me llegó el hombre. Ya me amarillo. Vamos a empezar con un vasito. ¿Así? Así, ánala. Así, ok. Uy, presionándolo. Pero así flota, güey. No. Yo creo que no. Triste, güey. Wow, qué triste, güey. Aguanta que tú. ¿Qué? Estaba encogiendo, güey. ¿No? No. Pura pendejada mía, güey. Fuimos por otro esmalte. Pues a ver si funciona este. Vamos a probar este, razón. Ah, ese ya se ve más transparente. A ver si se ve todo tóxico. Y si va a su bache, güey. Todo madreado. Uy, se escuchó como que algo, güey. Sí, como que tenía hambre. A ver, un poco más. No, gente. Oh, mami, huele bien rico. Este sí huele rico. No, no funciona, no sé. Ahí nos falló la química. Pues, gente, fuimos por otro acetona. Ahora sí, este es acetona pura. A ver si es cierto. No perdimos la esperanza, güey. Todavía seguimos. Seguimos investigando, claro que sí, por ustedes. Poner esto a su primero, ¿no? No, pero primero es el acetona, güey. No, ese me olvidó. Con un poquitillo, según él. Así me era, yo creo. ¿Te cortaste, güey? No, no, no. El código de barro, güey. Arrebeto, última oportunidad. A ver si es cierto que funciona esto. Es la esperanza, ¿eh? 1, 2, 3. No quiero tocar esa madre. Ni que te fuera de retirar el deck. Qué puto miedo, güey. Sí, a ver si los derrite todo. ¡Cie huevo, güey! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Qué llacuño, güey! ¡Tú, no, qué vengo! ¡Qué asco! ¡Por fin, güey! ¡Qué divertido, güey! ¡Qué demasiada diversión, güey! No sé si esta madre sea contaminante o así. O que sí, pero... ¡Tío! Ahora, pues, que se lo tomas a mano. Tenemos a nuestro amiguito y lo vamos a sacrificar, güey. Ok, ya viene. ¡Chao, güey! ¡Qué desapareció! ¡Qué pinche macabro se rodeado de corto estomago! Ok, vamos a ver si se desintengran todos estos vasos. Yo digo que sí, porque sí funciona esta cosa. A ver si con ese poquito líquido se puede. 1, 2, 3. Ahí sí quieren un huevito. Parece un hueón. Si estás en una fiesta, güey, y no quieres hacer basura, consigue te acetona y ahí echas toda tu basura. No, 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 no.